Bueno, gruñidores leonas y leones, como Saturno está opuesto a Leo y está retrogrado, ustedes tienen que revisar qué es lo que están haciendo con su destino, para dónde van con aquello que creen que es la cruz que llevan a cuestas, porque a nadie le ponen la cruz a la fuerza, uno se arrodilla si reconoce que esa es la cruz que tiene que cargar. Lo que pasa es que la cruz pareciera una cosa como de sufrimiento cristiano, no, la cruz es como cuando también me encuentro en una encrucijada, como en la que ustedes están ahora, ¿para dónde cojo? Pues saben, ¿para dónde cogen? Depende de qué es lo que están buscando o de qué es lo que quieren de ustedes, porque si en una encrucijada yo estoy buscando leña y veo que esa mano derecha donde hay árboles, pues no puedo coger para los otros lados porque ahí no veo árboles, por lo tanto allá no va a haber leña, y algo, en este momento ustedes los está obligando a que comprendan más el curso de su destino, y algo, en este momento ustedes los están obligando a que la cruz pareciera.